Música 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 Bienvenido A este su pueblo Agradeciendo una vez más a unos pocos presentes, pues le damos sinceramente el mirazo al niño Belén, que su distancia aquí en la Candelaria sea de lo mejor. Yo creo que sí vamos tarde con los dos, porque está con una buena familia, la familia Ramírez. Yo quisiera yo dar un aplauso de antemano a la familia Jiménez, que estuvo 26 años aquí con los dos semestros de mi economía, y por motivos, ahora sí, la familia Ramírez estuvo con los dos 26 años. Sí, un aplauso al niño. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!